En una fiesta que anduve Luego le agarré la onda, nos pusimos a bailar Bailando bien pegadito, la empecé yo a enamorar Chupando, chupando el hueso, yo la empecé a enamorar Ay, chupando, chupando el hueso, así la empecé a besar Chúpale corazón, chúpale bonito Recordando para ti, trascabelito Momentos inolvidables son aquellos que pasé Momentos inolvidables son aquellos que pasé Con esa morena linda que de ella me enamoré Con esa morena linda que de ella me enamoré Me acuerdo de su boquita, sus ojos color café Me acuerdo de su boquita, sus ojos color café Linda, linda morenita, cuando te volveré a ver Linda, linda morenita, cuando te volveré a ver Chupando, chupando el hueso, yo la empecé a enamorar Chupando, chupando el hueso, yo la empecé a enamorar Ay, chupando, chupando el hueso, así la empecé a besar Ay, chupando, chupando el hueso, así la empecé a besar Para mi amigo, Oscar Urbano, Ayer San Marco Para Guille, Martina y Alina Ayer San Marco